Hoy es 6 de diciembre, en Venezuela se están celebrando las elecciones parlamentarias y bueno, yo no estoy en Venezuela, cosa que me duele en el alma no poder votar, no poder poner mi grano de arena sin embargo estoy aquí, me puse mi camisa de vino tinto a ver si les doy un poquito de suerte si no sé, mis vibras positivas nos ayudan a que todo salga favorablemente y pues como no estoy en el país, no puedo ver noticias, los canales internacionales que están acá realmente no están cubriendo obviamente lo que pasa allá, de repente solo han sacado la información general de que hoy hay elecciones en Venezuela, ya, me imagino que ya el resultado si va a ser un poquito más publicitado lo van a cubrir más pues, entonces me metí, busqué por internet y conseguí NTN24 que está que creo que es un canal venezolano pero que no es en vivo pues, o sea que no está al aire allá sino que es por internet y bueno, ellos sí están siguiendo todo en todos los estados, los centros de votación, los políticos y bueno yo estoy aquí pegada viendo todo porque de verdad que estoy llena de esperanza de que vamos a tener un mejor, una mejor Venezuela un mejor futuro para todos los venezolanos, espero volver llena de esperanza, llena de esperanza de un futuro mejor, de que sí podemos vivir bien en Venezuela y bueno, este, yo voy a seguir aquí pendiente de todo y pues también escribiéndole a mis amigos mira ya votaste, qué pasó, qué no has ido, si yo estuviera, ya estuviera a las 6 de la mañana en la cola porque no estoy y desearía estar y bueno, las personas que tienen la oportunidad hoy ojalá que no la desaprovechen porque este día es muy importante, muy importante porque representa el inicio del cambio para Venezuela, los que tengan alguna noción o han escuchado algo de Venezuela sabrán que estamos en crisis, que no vivimos bien los venezolanos y que muchos se van, muchos y es hora de que nosotros los venezolanos podamos vivir bien en nuestro país y podamos este, trabajando conseguir todas nuestras cosas pero bueno, este, vamos a ver en qué termina el día de hoy, cómo, cómo concluyen estas, estas elecciones y bueno, desde acá deseando muchísima suerte, tengo la mente y el corazón en Venezuela de verdad y pues, lamento mucho no poder votar, de verdad todos los años he votado desde que soy mayor de edad y bueno, que este año no pueda, uff, pero bueno, por algo pasan las cosas y pues, estoy pendiente que es lo más importante y que mis pensamientos son positivos y a veces pienso que lo positivo atrae lo positivo y yo estoy segura que a partir de mañana vamos a hacer una nueva Venezuela pero bueno, voy a seguir este día a ver cómo va, cómo va todo a los testigos, a toda esa cantidad de venezolanos que están desde la madrugada pendiente, pendiente ya son las 3 de la tarde, ya falta poco creo que los venezolanos tengamos elecciones pues gracias y quiero aprovechar y mandarle un saludito a la gente de Venezuela que hoy está decidiendo su futuro y va a un saludo para ellos va a ser como el progreso del desarrollo del Johan que llegó a la oficina mi amor y el Johan que logró que cagada Johan eres tu Joel no puede ser no, no puede ser, no puede ser Johan rey y Johan ay no yo sé que es extremadamente difícil pero vamos a comenzar contigo Ricky a quien tú le das tu voto no, pues yo creo que bien ¿cómo tienes el voto de Ricky? te haría falta uno para tomar parte de la gran final Alejandro, ¿para quién es tu voto? yo tengo que ser consecuente con lo que veo y yo me quedo con Yandri ay Laura no, le tienes un voto digamos que estoy pensando Johan, tú eres un cantante que me gusta esta noche para la final es Johan rey qué cagado qué cagado Johan, tú eres un campeón para mirar, no, tú eres buenísimo y mira, si no me... que sea eso desde el día jueves donde todo el equipo de técnico, de personal de producción de maquillador de periodistas han trabajado así que en primer lugar felicitamos así la nueva asamblea nacional ¡no jodas! ¡ganamos! ¡uh! ¡qué bello ese mapa! apure y cogeres siguen desfavoreciendo a la tendencia la ley respetando la virtud de honor abajo pero este es un día histórico que también amerita que reflexionemos hemos estado divididos durante años y el... cuando nos dividimos nos hundimos y perdemos todos una nueva mayoría se expresó y mandó un claro y contundente mensaje un old fashion de Ron Santa Teresa ¡caramba! ¡qué maravilla! cuéntame ¿qué vas a hacer? yo voy a hacer un old fashion hecho con Ron Santa Teresa 1796 Ron de Solera entonces primerito lo que vamos a agarrar es echarle Angostura Beaters al de roncito de azúcar morena luego se hace un modeling para agarrarlo y lo islo un poquito azúcar morena luego se va a añadir el ron los juegos son muy buenos nuevamente y no vamos a usar por trago por trago por trago por trago por trago cuando es tan malo y no lo se va a buscar y no lo se va a buscar y no lo se va a hacer recordar ¿cómo estás esperando la próxima género? un poquito de hielo algo así porque no tenía preparado todavía Se hace un gato de hielo y se hace un estirar y una marquilla Un gato de estirar Luego se vierte en una roca grande Un vaso, un jaibo Y luego se hace un cesto de naranja Para echarle los aceites a la naranja Que el vaso quede impregnado Y volá Y volá En nombre de Venezuela ¡Salud! ¡Sí! Fondo blanco, fondo blanco Adiós